A mis hijos también, un saludo. Una foto, vamos a poner una foto del candidato vicepresidencial, podemos buscarla por ahí, de Luis Abinader. De lo mío, de lo mío. Luis Abinader. Señores, recuerden que hoy es el último día de inscripción de los candidatos. Vamos a ver, ahora sí vamos a poner los números, es flaco. Vamos a poner los números para que las personas llamen y digan ¿A quién a usted le gustaría que Luis eligiera como candidato vicepresidencial? ¿A quién a usted le gustaría para que Luis lo elija como candidato vicepresidencial? Muchas personas han mencionado muchos nombres. Amélia Alcántara. Amélia, pero no, no, no. No, no, por favor. Amélia no da ningún presidente junto a vecinos. Los nombres que han sonado han sido Farideh y Farideh, tengo entendido que no se puede porque va a ser senadora, seguro. Segunda persona que se ha mencionado es Milagros Germán. Se menciona que Milagros Germán pudiera ser también la candidata vicepresidencial de Luis Abinader. La tercera persona, David Collado, pero le voy a decir algo, no sueñen con eso. ¿Por qué? Aunque ustedes lo están diciendo en las redes, yo estoy viendo los comentarios y lo voy a comenzar a mencionar ahora. Usted puede llamar a 809-725-0505. David Collado no va a ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Yo lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué dices eso? Porque ese señor ya tiene todos sus planes perfilando a ser candidato a presidencial. David Collado ya se reunió hace, creo que hace poco, dijeron un programa o le mintieron, no sé. Lo que hay que no se pusieron de acuerdo. David Collado no será el candidato de Luis. Dejen de soñar con eso. A mis amigos que lo quiero y lo adoro, la gente del PRM. No sueñen con que David va a ser candidato vicepresidencial porque eso no va a pasar. Mencionen a Paliza, mencionen a, no sé, mencionen a la gente. No, yo no voy a hablar porque ahorita me acaban. No, ahorita me explotan el teléfono y comienzan. Tú eres de ese partido. ¿A quién te gustaría a ti que él eligiera? Y David supuestamente dice la gente que no. Bueno, hay que entonces esperar la última palabra, la última decisión. Me gustaría, David Collado, me gustaría. ¿Te gustaría? Milagros, hermano, me gustaría, imagínate tú, esa mujer no pisa el suelo, anda en los aires. ¿Qué sería si la ponen como vicepresidente? Pero ella tiene una buena imagen, señores. Pueden llamar a 809-725-0505. ¿Quién usted quiere que sea candidato, que acompañe a la boleta a Luis Abinader? ¿Quién le gustaría? Vamos a algo al Instagram de Telenor. Y las personas están comentando aquí, dicen, dice Jeffrey 005, David Collado. Igual que Roldaria, personas piensan que puede ser David Collado el que acompañe a Luis. Otra persona dice, David Collado o Paliza. Paliza, no sé si será o no, porque esta mañana mencionó como que no es él. Como que él mismo, digamos, desmintió. O sea que tampoco, creo yo, puede ser Paliza. En mi Facebook, las personas que están comentando, uno dice, David Collado, dice Esther Duarte. Y Juan Manuel Javier dice, David Collado. ¿Todo el mundo está contando con David Collado? Lo estoy diciendo. No cuenten con David Collado. Tercera persona que me mencionan aquí, Miriam Germán. Miriam Germán. No creo. Aló, buenas. Aló, buenas. No escucho. Aló, buenas. Se cayó la llamada. Recuerda ya marcar 809-725-0505. ¿Quién a usted le gustaría? A usted. No sé si va a pasar o no vaya a pasar. Porque yo estoy diciendo que para mí, y en lo que yo he visto en los medios nacionales, eso no va a pasar de que David Collado va a ser candidato a vicepresidencial. Pero a quien usted entiende, usted dice, bueno, a Luis de Abinader le conviene este candidato. Que usted dice, bueno. Por ejemplo, a los milagros hermanos le gusta a Rodania. Porque el primero está diciendo que no. Que no tiene. Pero milagro una mujer que... Es que la buena. Que tiene que ser para su casa, Gota. Es que milagro es buena. Pero políticamente, ustedes saben que tiene que ser un candidato sumamente fuerte. Aló, buenas. Buenas. Aló, buen amor. Dime amor, ¿quién tú crees? Bueno, mi amor. ¿A quién te gustaría? A mí me gustaría... Fuera, eh, David Collado. Blanco. Pero legalmente, me gusta Paliza. ¿Paliza? Ajá. A mí me gusta Paliza, la verdad. Mi nombre es Lourdes. Lourdes Hernández. Saludo para Lourdes Hernández que nos está viendo. Viendo, ella dice que le gustaría a David Collado. O también, lo mismo que dicen la gente en las redes, Paliza. Paliza, a mí me gustaría. Paliza es muy coherente. O sea, tiene un liderazgo tipo joven. Es un buen senador, según he escuchado en Puerto Plata. No tiene tasa de rechazo. Le puede sumar mucho a Luis. Así que, Paliza puede ser posible. O sea, y más que en estos días, se ha dado a conocer por la manera que ha defendido y todo eso en el centro económico, lo que se ha dado sobre las elecciones que vienen próximos. Y creo que sí que Paliza puede ser posible. Así que pueden llamar al 809-725-0505. ¿Quién usted cree o a quién usted le gustaría? Porque no es que usted entienda. Puede ser que uno cree que va a pasar el fulano y otra cosa es que vaya a ser a quien usted le gustaría. Paliza es un buen candidato. ¿Pero tú sabes quién hubiera sido un buen candidato? Yo creo. ¿Quién? Pero tenía que hubiera una alianza. O sea, hubiera una alianza. Yo creo que hubiera sido bueno que Guillermo Moreno o Minú se fueran, tú sabes, candidatos a vicepresidencia y eso pudiera un equilibrio. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Dime! ¡Aló! ¡Para ser candidato! ¡Para ser candidato! Porque tiene gobernacionalidad. ¿Para a quién te gustaría? ¿A quién te gustaría a ti? ¿A quién te gustaría? ¡Paraisa! ¡Paraisa! ¡Para mí! ¡Ahí está Paliza! ¡Para no puede! ¡Tiene doble nacionalidad! Dice el que no puede porque tiene doble de nacionalidad. El senador Paliza. Bueno, tengo que buscar ese dato para confirmar si es así como yo dice. ¡Otra llamada! ¡Alo buenas! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Buenas! ¿Se fue? ¡Se fue la llamada! ¡Se fue! Entonces el joven dice que Paliza tiene doble nacionalidad. No sabía. Entonces no, 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 no. No se puede, no se puede. No sabía eso. Dice aquí mi amigo Carlos Hierro, dice que Anthony Acevedo podía ser candidato. No, Anthony iba a ser candidato a Reinoa. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No avise. Eso no va a pasar así. Así que la persona ya ustedes saben. Pues bien, te decía, Roldania, que la gente puede ser que te vea bien positivo si tú coges a una gente como Guillermo Moreno, creo yo. Pero yo no sé si Guillermo Moreno quiere porque está como medio cotizado. Bueno, Guillermo Moreno sí, yo también lo veo bien, me gusta. Milagro Germán, no es que ella está mal, sino como que no sé, no la veo como para ese cargo, no me gusta. No, no, no. No la veo a ella como metida en ese cargo, no la veo. Más lo de ella es de televisión y esas cosas, Bruno. No creo que es Milagro Germán. Creo que lo que ha mencionado a ella, porque ella ha sido una mujer que siempre critica al gobierno, que ha estado con las luchas y todo eso. Y creo que por eso ha mencionado, por favor, me pueden dejar la foto de Luis, ha mencionado siempre a Milagro por ese sentido. Las personas dicen aquí, esa joven que está en el programa, que respete la trayectoria de Milagro, Germán, primero, que aprenda a ser comunicadora. Señores, por eso yo dije que yo no quería opinar en este tema, porque es que siempre comienzan, Dios mío. Yo en este tema no he hablado ni siquiera casi nada. No, pero ella lo que dice es que tiene que respetar la trayectoria de Milagro. Señores, creo que cada quien da su opinión. Cada quien da su opinión, entonces yo di mi opinión, mi amor. Yo respeto la trayectoria de Milagro, Germán. Simplemente dije que no me agrada, no me gusta. No te gusta. No, no me gusta. Pero yo creo que Milagro es una mujer que ha estado en las posiciones de lucha, en el sentido de sus denuncias, en su programa. Así como fue Milagro, Roberto Salcedo también fue otro comunicador que pasó a la política y fue síndico. Muchas personas entienden que lo hizo bien. Hay otras personas que no. También comunicadores que han pasado a la política. Está el caso del señor Rafael Cobra de los Santos, que fue síndico de la capital. Sí. Esa es una de las personas que han sido comunicadores, han sido políticos. Otra persona más, Johnny Ventura. Y cuando murió José Francisco Peña Gómez, Johnny Ventura pasó también a ser síndico de la capital. Estamos hablando de candidatos que han sido comunicadores y han pasado a ser, digo, perdón, comunicadores que han pasado a ser candidatos. Sí, también. Ejemplo tal es el de aquí mismo, en San Francisco de Macorís. Álex Díaz, nuestro amigo El Pulmón. El Pulmón es una persona, nuestro síndico fue comunicador y también, así que le ha ido muy bien. Aquí dicen los muchachos, Juan Carlos Álvarez dice, di que mía se peda. Por favor, vamos a coger esto un poquito más en serio, mía se peda. Mía se peda. Pero ya tú sabes, Jordania, tú dices que los fanáticos de milagros no les gustó tu opinión. Pero sobre lo de milagros, que es posible que ahorita que se va a saber, oye, no se preocupen, hoy es que se sabe, no hay un mañana. Hoy es el día que se va a saber qué pasó, quién va, perdón, quién va a ser el candidato vicepresidencial del partido PRM. Muchas personas están esperando, están en expectativa. Como que nadie le importa quién es que va por el de Leonel. A todo el mundo le importa el que va con Luis, pero nadie se ha preocupado. Entonces, digamos los periódicos, los comentarios, vamos a comentar quién va a ser el candidato vicepresidencial de Leonel. No, tú no has escuchado los medios de comunicación hablando de eso. Como que no le importa. Lo que le importa es saber quién será el candidato de Luis. Y hay muchos nombres. También, ah, bueno, sí se mencionó un nombre con el de Leonel, y fue la esposa de Reynaldo Párez Pérez, pero el mismo Reynaldo supuestamente lo desmintió a través del comunicador de eso de la mañana, Martín Esposo. Así que, señores, llamen al 801-725-0505 o pueden ir a nuestro Instagram donde pusimos la pregunta. Usted puede decirnos quién usted entiende que puede ser el candidato vicepresidencial del PRM. Ya ahorita la gente lo va a saber. Este video cuando salga ya, ahorita la gente va a estar en, eh, va a estar claro. Ya las, es más, no va a pasar a nueve de la noche que ya la gente va a saber quién es el candidato. No sé si en la junta, no sé, ¿hasta qué hora se inscriben? No sé si una hora específica porque, o es de noche que inscriben eso. Bueno, a mí me había agradado que fuera David Collado. Porque si es Milagro Germán. ¿El ganó aquí en la encuesta? ¿Ganó? Milagro Germán, créeme que a mí me va de un yello. ¿Qué problema? Me va de un yello. No, a mí no, no, a mí no me importa que me acaben porque es que como quiera me acaben. Que no acaban. Yo respeto a Milagro Germán. ¿Ayer te comieron? No, todos los días. Me agrada como ella hace su trabajo de comunicadora, pero no como vicepresidenta. Quédese en su programa presentando, que usted sabe muy bien ahí. Quédese ahí y déjeme a David Collado. Porque me va de un yello, me va de un yello y ponen a Milagro Germán. Me informan, acaban de informarme. Digo, yo me informé yo mismo a través de las redes sociales. Ajá. ¿Qué fue? Que el candidato. Chan, chisa, chan. Pónganme las tambores por ahí los muchachos. Chan, chisa, chan. Pónganme las tambores. Espérate. Me va con una vaina, amigo mío. Atención, pueblo, San Francisco de Macorís y todo el país y las personas que nos ven en Estados Unidos. Atención. Búsquenme las fotos del candidato David Collado. Pónganmela ahí. Pónganme las imágenes de David Collado. Ok. ¿Ya tienen la imagen? No, eso no es un edificio, eso es en Google. Le estoy leyendo ahora mismo, entre los usuarios de Twitter, que en el programa, el gobierno de la tarde, primera vez que da un palo. Señores, no fueron. Que en el gobierno de la tarde informa que David Collado va rumbo. Ay, 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 ay. Va rumbo. Dilo, dilo. A la Junta Central Electoral a inscribir su candidatura como presidente del partido PDI. Eh, eh, ahí está. Primicia, eh. En el gobierno de la tarde lo dijeron. David Collado va rumbo a la Junta Central Electoral a inscribir su candidatura a presidente por el PDI. Yo ni nada voy a decir. Eh, o sea, David Collado va a ser candidato a presidencial. Yo ni nada voy a decir. Yo le voy a decir un cuento a ustedes, que ustedes creen que David es un aguelkeche. Mucha gente cree que ese señor es un aguelkeche. El señor tiene una estructura atrás, eh, empresarial, eh. Ese señor le va a dar agua de beber a ustedes. Llévense de mí. Yo nunca le he mentido, dicen a mi amigo. Llévense de mí. Señores, Jordania. O sea, que entonces, Milagro Germán y, y. No, ya David se descartó porque supuestamente. Sí, ya, ya ese no va. Va de camino a inscribir su candidatura según en el gobierno. El que yo quería que fuera vicepresidente. Ya no va. Que por cierto, me dicen que ya el gobierno, el PRM y el PLD ya se pusieron de acuerdo con el candidato. Eh, con el fiscal. Así que, señores, eh, cuando se va a dar los nombres aquí, siguen, siguen dando información sobre eso. Pero David Collado ya no será. Ya no, no será vicepresidente. Está descartado según en el gobierno de la tarde. Eh, ok. Aquí tengo otra información. Vamos a ver. El candidato de la presidencia de Abinadé será anunciado a las 10 de la noche. Abinadé, hoy a las 10 de la noche, va a anunciar el candidato vicepresidencial según Nuria Piedra en su página de portal. Bueno, terminamos por hoy. Prepara los comentarios que te vas a dar. Amargada, amargada. Como ayer, como ayer. Estoy amargada. No, siempre. Yo soy la más dulce. Eso es normal. Yo soy la más dulce para que a mí me tiren la piedra. Todavía tú no has chocado con los fanáticos de Alessandra. ¿El qué? Los fanáticos de Alessandra. Todavía tú no has chocado. Con la falsa, digo, Alessandra. Ah, tú no has chocado con los fanáticos de Alessandra. Que esa sí te... Esa gente, mira, te agarra. No, señores, porque es que yo doy mi opinión. Entonces, cada quien da su opinión. Entonces, si ya... No voy a decir nada. Señores, nos vemos mañana. Recordarles que nuestros... Nuestros videos estarán en telenor.com.deo, en nuestras plataformas digitales. Recordarles que estamos... Gracias por ver el video.